saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos corren detrás de un camión para comprar galletas otra victoria de la revolución el 26 de julio en el aniversario del trágico asalto al cuartel moncada fecha que el castrismo durante décadas se ha encargado de celebrar por la muerte de decenas de cubanos lo que la dictadura tilda del ogro se ha convertido en dolor y hambre para los habitantes de la isla esto es lo que vende caro y malo la dictadura cubana para mantener entretenido al pueblo el 26 de julio picadillo líquido pellejo y vino en pomos plásticos de refresco es lo que régimen le vende caro y malo al pueblo cubano el 26 de julio cubanos por el mundo comparte la miserable escena típica en la fecha castrista donde una pipa de cerveza intenta callar la ira de la ciudadanía ulises to irak se suma a las bromas sobre marianao el popular humorista cubano ulises to irak se sumó en sus redes sociales a la ola de bromas sobre marianao y su falsa prosperidad a raíz de un reportaje del canal habana para exaltar los logros de este municipio habanero nada que celebrar dicen activistas en relación al aniversario de los asaltos a los cuarteles moncada y bayamo activistas resaltaron la grave situación de cuba y denunciaron cortes de internet este 26 de julio ya que se cumple otro aniversario del asalto al cuartel moncada cortan acceso a internet a periodistas independientes y activistas durante celebración del 26 de julio varios periodistas independientes denunciaron cortes de internet durante la celebración oficialista del asalto al cuartel moncada este 26 de julio parece que el poder en cuba entiende que este 26 de julio los periodistas independientes no podemos tener acceso a internet he amanecido sin datos móviles ahí donde dice debe decir 4g para poder conectarme informar no es delito denunció la periodista de 14 y medio luz escobar permanecen en prisión y a la espera de juicio ocho jóvenes que participaron en las protestas de baracoa ocho jóvenes que participaron en las protestas contra los apagones del pasado 15 de julio en baracoa permanecen en prisión preventiva y a la espera de juicio en la prisión combinado del sur de guantánamo los jóvenes son acusados de los delitos de desorden público e incitación a delinquir de acuerdo con la información la investigación policial sigue en curso y es posible que todavía sucedan más arrestos incendio provoca daños en hospital de nuevitas un incendio provocó en la tarde de este pasado martes daños en una aula de ciencias médicas ubicada en el primer piso del hospital general docente martín champuga en el hospital de nuevitas en camagüey los daños sólo implican el falso techo y la cablería de esta aula mientras que el mobiliario está en perfectas condiciones afirmó en su página de facebook la emisora local radio nuevitas eeuu contra prohibición de omar a ruiz de regresar a su país sólo se ve en cuba el gobierno de eeuu condenó la actitud del régimen cubano de impedir la entrada del activista omar a ruiz urquiola quien el pasado 25 de junio debía tomar un avión rumbo a la habana en el aeropuerto de florida sólo en cuba se ve encarcelar acosar y negar la entrada a ciudadanos para castigarlos que expresen sus opiniones